Precioso tú Nazareno Llegaste en tiempo bueno a traerme vida, a traerme paz Y en tus ojos encontré, los dos llenos de ternura como quien muestra sinceridad Por fin mi vida encontró, alemano el prometido que aquella estrella un día anunció Y ahora me siento feliz, tú eres para mí la brisa que me refresca mi corazón Como fuente en el desierto, tú así en mi vida viniste a ser Como el agua al sediento que satisface toda su ser Eres la luz de la aurora que alumbra mi nuevo amanecer Despertándome de un sueño que estuve a punto de enloquecer La luna espera del sol que le tramita sus rayos para alumbrar en la oscuridad Yo estoy esperando en ti, que apacientes tu rebaño, pastor de amores, pastor de paz Quisiera yo en mi canción, poder ofrecerte flores de aleña y nardos y de azafrán Y que en tu olor pueda ser, lo mucho que yo te amo, Jesús amado mi rey de paz Como fuente en el desierto, tú así en mi vida viniste a ser Como el agua al sediento que satisface toda su ser Eres la luz de la aurora que alumbra mi nuevo amanecer Despertándome de un sueño que estuve a punto de enloquecer